Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos acá! En Malaquías, capítulo 3, versículo 10 al 12, nos dice la Biblia, Traed todos los diezmos a la alfolí, y hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto. Yo abriré las ventanas de los cielos sobre vosotros, y derramaré sobre vosotros bendición, 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 hasta que sobre y agunde. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes, y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.